Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Continuamos con más Cicerone y ahora sí seguimos recorriendo salto. Ahora, si hablamos de Uruguay y hablamos de país productivo, no solamente debemos hacer énfasis en los clásicos productos que conocemos. Si les menciono los olivos o el aceite de oliva, la mente ya viaja a España, al viejo continente. Bueno, pues en Uruguay tenemos producción de olivares realmente muy buena, altísimo nivel. Y hoy vamos a conocer justamente un lugar donde ya tiene más de 100 hectáreas de plantación. en donde se producen aceites de oliva de altísima calidad y también elaboración de algunos cosméticos a base de esta materia prima. Olivares de Salto Otro de los paseos que les queremos recomendar. Como ustedes ven, es un destino tremendamente completo, digo, lo tiene todo y la verdad de muy buen nivel. Así que bueno, a descubrir la parte productiva de este departamento también, que es buena propuesta para quienes gustan de tener una posibilidad de degustar y conocer productos naturales producidos en el lugar. Es un placer recibirlos acá en Olivares Salteños, para contarles un poquito de lo que es la parte productiva en aceite de oliva. Esta es la parte inicial donde llega la fruta, se descarga, va a la tolva. Acá tenemos la cinta levadora que va levando las aceitunas en forma de B. Allá es una aspiradora que le va aspirando hojas y ramas, porque siempre vienen con restos de hojas y ramas. Se lavan simplemente con agua, sin ningún otro producto, para sacar restos de polvo, restos orgánicos. Se escurren en el rodillo y tienen un cintín muy pequeño que ya la va transportando para la parte de adentro. Acá simplemente se recibe la fruta y se lava, es la parte más ilustrativa. Bueno, acá ya estamos en la parte del sistema productivo. Va a la molienda, después pasa al batido o amasado, que es en tiempo y a temperaturas controladas. La fruta tiene termocuplas que controlan su tiempo y temperatura, pero también lo hacemos con un termómetro digital, porque es muy importante no superar cierta temperatura y cierto tiempo para mantener una condición de un virgen extra. Luego pasa para este entrejugado horizontal, que trabaja a 3.500 revoluciones por minuto. De acá sale, por un lado, el aceite y por otro lado todo el desperdicio que es el orujo o alperujo. Hoy en día con el asesorante lo usamos como fertilizante en los olivos. Pero en España ya se usa para ración para ganado, biodiesel, aceite de orujo refinado, como que le han dado mucho más sucividad que aquí. ¡Suscríbete al canal! Acá estamos con los productos. La línea se llama Dermoliva a base de aceite de oliva virgen extra. Los productos no los fabricamos acá, se elaboran en el laboratorio Dermagroup con el respaldo del laboratorio. Nosotros le proporcionamos la materia prima y ellos lo fabrican. Como ven, tenemos amplia línea. Tenemos una línea facial con hidratante facial, cremas nutritivas, leche de limpieza, loción de rostro, un serum con ácido hialurónico, contorno de ojos con argirelin, exfoliante facial con carozos de aceitunas, dos máscaras revitalizantes, máscaras faciales, exfoliante corporal con huesos de aceitunas molidas, máscaras corporal, aceite con lavanda para masajes y crema de masajes. Como ven, tenemos una amplia línea de productos, todos especialmente diseñados para pieles alérgicas y sensibles. Es un producto de muy buena calidad a un precio bastante asequible. El próximo Chevrolet está en Chevrolet Montevideo. Visita nuestro showroom de Avenida Jean Natasio, frente al Puente de las Américas. Comprá confiado. Vení a Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet. Vamos a ver. Gracias por ver el video.